En este momento de fulgorio, de alegría, de reunión, quiero que nos acordemos de todas aquellas personas que no pueden estar aquí con nosotros por enfermedad o por incapacidad. Y también recordar que llevamos en el corazón a todos los que nos faltan, los que ya no están con nosotros. ¡Apartan los sellos! ¡Viva San José! ¡Viva San José! ¡Viva! ¡Viva Arnao! ¡Viva Arnao! ¡Viva Arnao! ¡Viva Arnao pasando muy bien! Gracias por ver el video.